¡Hey! ¿Qué tal? Saludos acá reportándose, Nando y Beto, los gemelos DJ Diego desde Medellín, Colombia. Hola, ¿qué tal? Deniso Artís les habla. Reportándose John Camacho desde la ciudad de Callao, Lima, Perú. Hola amigos de Zona Interactiva, yo soy Luis Fere. Hola, ¿qué tal mi gente de Bolivia? Los saluda Nacho Acero acá desde Colombia. Un saludo para toda mi hermosa gente de Bolivia, que anda conectadísima a Zona Interactiva. ¡Hey! ¿Qué tal familia de Bolivia? Los saluda Tommy. ¡La Jota Fá! Un beso grande para todos desde Córdoba, Argentina. Dennis, uno... ...de Medellín, Colombia. Les saluda Javi El Químico de aquí, de Santa Cruz, Bolivia. Hola mi gente, ¿qué tal? Les habla Alex Mania desde la ciudad de Medellín, Colombia. Queremos enviarle un saludo muy especial a toda esa gente maravillosa que sigue Zona Interactiva allá en Bolivia. Para mandar un saludo especial a mis amigos de la Zona Interactiva en Bolivia. Sigue Zona Interactiva en Bolivia. Zona Interactiva. Quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente de Zona Interactiva Internacional. Saludo para Marco Peluche en Bolivia. Gente de Bolivia, nos queremos. Grandes cosas se vienen. Zona Interactiva en Bolivia. Quiero mandarles un fuerte abrazo a toda la familia de Zona Interactiva. Un programa que se pone más bueno que HTV. Y también un gran saludo a mi amigo Marco Peluche. Un saludo muy especial también al parcero Marco Peluche. Gracias por ese apoyo, parcero. Se le quiere gratis.